¿Dónde está el sol de Madrid? El alma de una ciudad está en su capacidad de cambiar las vidas de los que pasan por ella. Un gran evento religioso y cultural que trae a todos los que se encuentran en todo el mundo. Un evento que se encuentra cada tres años, cuando el polvo invita a los jóvenes a hacer una jornada de descubrimiento y celebración. A ver otra vez en Madrid, España. Un viaje que su siguiente destino es uno de los principales capítulos de Europa. Acompáñanos al corazón de Madrid. Aquí late el pulso de una ciudad abierta y cosmopolita. Una ciudad que te está esperando. Quedá a la Unión de la Unión de la Unión de la Unión de la Universidad de los Unidos. Es decir, participando en el más internacional, el más numeroso evento organizado por la Iglesia de la Católica, en todo el mundo. Declarado por la Secretaría de la Unión 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 especial. interest, Madrid 2011 will be attended by Pope Benedict XVI and above all, by hundreds of thousands of young people like you. Madrid's experience in the organization of all kinds of events demonstrates its ability to receive a large number of visitors with every guarantee. Bienvenidos a una ciudad de carácter latino, donde todo el mundo venga de donde venga, se siente como en casa. The city's many hotels and excellent public transport network make it the ideal host for World Youth Day 2011. Hay una frase típica de los madrileños que dice, de Madrid al cielo. Ven a Madrid y descubre por qué. From the Cuatro Vientos Aerodrome to Cologne Square or Sibeles Square for five days, the most emblematic locations in the capital of Spain will be the backdrop for this meeting between young people and the church. Ven a Madrid para vivir una gran fiesta como nunca antes ya has vivido. From Europe to Australia from Canada to Japan over two million young people of over 170 different nationalities are getting ready to take part in World Youth Day 2011. Discover a city with soul. Participate in the event of my unique. We are waiting. Madrid World Youth Day 2011 from the 16th to the 21st of August. from the 16th to the 21st of August. From the 16th to the 21st of August.